Bienvenidos manada, en el video de hoy te mostraremos un enfrentamiento entre las razas de perro husky siberiano y Doberman Pinscher. Antes de empezar con el video, quiero dar un saludo a Nayeli Samara. Si quieres tener la oportunidad de que te salude mi próximo video, solo debes de comentar aquí. Empecemos con el video. Esperanza de vida El Doberman tiene una esperanza de vida de unos 10 a 13 años, mientras el husky siberiano de unos 10 a 15 años. Punto para el husky siberiano. Fuerza de la mordida Por un lado tenemos el Doberman con 228 PCI, mientras que el husky siberiano cuenta con 320 PCI. Así que otro punto para el husky siberiano. Salud general La salud de Doberman es delicada, propenso a padecer problemas oculares, displasia de cadera, etc. Esta raza de perro no debe exponerse a mucho frío. Por su parte, el husky siberiano es un perro un tanto enfermizo. Sufre de hipertiroidismo, atrofia progresiva de retina, etc. Punto para el Doberman Cariñoso con la familia Tanto los husky como los Doberman Pinscher son razas de perros genuinamente gentiles, cariñosos y afectuosos con sus manejadores, caracterizados por su lealtad y devoción a sus dueños. Aunque el Doberman es aún más cariñoso con la familia. Punto para el Doberman Inteligencia La inteligencia de Doberman Pinscher es excepcional. Esta es una de las razas de perros más brillantes. El husky, como ya sabemos, no es un perro que destaque precisamente por su inteligencia. Punto para el Doberman Espera, hago esta pausa para recordarte que te suscribas al canal. Amigables para los niños Ambas razas tienen el mismo nivel de amabilidad con los niños. Son amables, aunque si lo que buscas es un perro para niños, hay muchas otras razas más que están más recomendadas. Puntos para ambos Se adapta bien a la vida en apartamentos Ambas razas se pueden llegar a adaptar a los apartamentos siempre que hagan mucho ejercicio. Sin embargo, para ambas razas, la interacción social puede mejorar en un hogar con suficiente espacio y un patio para jugar. Aunque debemos decir que el husky no es un perro de apartamento. En cambio, el Doberman puede acomodarse mejor. Punto para el Doberman Bueno para propietarios novatos Los Dobermans son perros geniales y sensibles, pero también son perros con un fuerte temperamento y eso puede presentar algunas dificultades a la hora de tener un dueño novato. Igual el husky, con una personalidad independiente y obstinada, no es recomendable para propietarios novatos. Puntos para ambos Fáciles de entrenar El husky no es un perro que digamos inteligente en cuanto a entrenamiento. Por su parte, el Doberman Pinscher lo aconsejable es que se entrenen de ese cachorro, al igual que todas las razas. El Doberman es un perro sumamente inteligente y habilidoso. Es fácil de entrenar, eso sí. Tienes que demostrar que el alfa eres tú y ser firme con él. Ese punto se lo lleva el Doberman. Nivel de energía Los Doberman Pinscher tienen un nivel alto de energía, mucho más que otras razas de perros. Si no son ejercitados, es probable que se vuelvan irritables o incluso agresivos. Mientras que el husky es un perro aún con más energía que el Doberman. Si quieres un perro con mucha energía, pues ambos están recomendados, aunque más el husky. Punto para el husky Habilidad de perro guardián El husky no es la mejor raza de perro para ser guardianes, como ya todos sabemos. Por su parte, el Doberman es de los mejores perros guardianes que existen. El punto se lo lleva el Doberman. Tendencia a ladrar o aullar Los Doberman suelen ser muy silenciosos, ya que su tendencia a ladrar es muy baja. Muy diferente al husky, que es una raza muy vocal. Punto para el Doberman Pinscher. Espera, aún no terminamos con el video. Solo quiero decirte que si quieres comparar cualquier raza de perro, tal y como lo hago aquí. He creado una web en la que puedes hacerlo muy fácil y rápido. La página estará en la descripción del video. Tolera estar solo Los Doberman son perros que no se llevan bien con el estar solo. Y menos por mucho tiempo. Pueden quedarse solos durante 12 horas, aunque no deberías hacerlo. Mientras que un cachorro no debe dejarse solo por más de dos horas, porque deben de comer varias veces al día en pequeñas cantidades. Los huskies, al igual que todos los cachorros, son propensos a entrar en pánico, llorar, ladrar y gemir cuando su dueño los deja solos. Puntos para ambos. Tolera el clima frío. El Doberman no tolera el clima frío debido a su pelaje corto. En el caso del husky, es un perro del frío. No solo lo tolera, sino que lo prefiere. Y es donde se siente mejor, ya que son perros de Rusia. Punto para el husky. Toleran el clima cálido. El Doberman, como ya comentamos, debido a su corto pelaje, se lleva bien con el clima cálido. Mientras el husky, no es tolerante a este. Curioso, ¿no? En este aspecto, el Doberman y el husky, son el yin y el yang. Ya que uno no tolera el frío y el otro no tolera el calor. Puntos para ambos. Cuéntanos en los comentarios para ti, ¿Quién es el ganador? Y déjanos saber si tienes alguna de estas razas. ¿Y cuáles son sus cualidades? Hoy ha ganado el Doberman. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal. Subo videos como esos toda la semana. Por aquí te dejaré más videos en pantalla.